Seguimos con más de Lo Nuestro. Seguimos en Lo Nuestro, estimados televidentes, muchas gracias por acompañarnos en este domingo 4 de junio del 2017, esperando que todo se esté llevando a cabo en completa normalidad, donde quiera que se encuentren. Sabemos que las situaciones en este país también están bastante difíciles, sobre todo para las personas que no tienen documentos. Más adelante va a estar aquí en nuestros estudios la abogada Cintia Grande para hablarnos sobre consejos importantes que debe tomar en cuenta en caso de que se enfrente a una situación con autoridades de inmigración en los Estados Unidos. Pero mientras tanto, viajamos de regreso hasta la República de El Salvador con nuestro corresponsal Steven Carter, que nos trae la segunda parte de esta entrevista en exclusiva de Monseñor Gregorio Rosa Chávez, ahora cardenal electo por el Papa Francisco. Seguimos en la segunda parte de la entrevista a Monseñor Gregorio Rosa Chávez, el primer salvadoreño nombrado como cardenal de parte del Vaticano, de parte del Papa Francisco. En el bloque anterior estábamos hablando de dos puntos importantes. ¿Qué pasaría si el Papa quisiera venir a El Salvador? ¿Y qué pasaría si se lograra concretar la canonización de Monseñor Romero? Estas son excelentes preguntas y muy oportunas. Fíjate que el día 20 de marzo estuvimos con el Papa, dos horas seguidas a su obispo de El Salvador, y hablamos de este tema, de los dos temas. El día 21 tuvimos misa con él, en su capilla privada. Y hablamos de este, él quiere venir ciertamente, y quiere unir dos cosas en esa misa, Rutilio, grande, y Monseñor Romero. A uno lo canoniza, a otro lo beatifica. Él tiene ese deseo, pero depende de muchas causas. No se compromete a nada, porque... Segundo, el proceso de Monseñor Romero tiene que pasar buenas etapas. Hay un mirar lo que están estudiando en Roma, con mucha meticulosidad. La Comisión Médica primero, después la Comisión de Teólogos, después la Comisión de Cardenales. Si todos dicen que todo está correcto, él anunciaría la fecha de la canonización. Ciertamente no será en este año de su centenario de nacimiento, será después. Entonces el Papa no tiene ninguna duda sobre el Monseñor. Todo lo contrario, le inspira tanto a él esta figura de Monseñor, que creo que es de las razones por las cuales quiso que alguien de aquí, que conoce a Monseñor, que estuvo cerca de él, también estuviera cerca del Papa. Así lo interpreta muchísimo, si creo que tienen razón, que es un elemento que tuvo que ver con que el Papa tomara esta decisión totalmente inesperada. De modo que yo siento que donde quiera que hoy esté, el Papa va a sentir la presencia de este hombre de Dios, que es Monseñor Romero. Así es. Y unos meses atrás también palabras del Papa, era que tenía un mandado pendiente que hacer por Latinoamérica. ¿Quién quita y puede hacer también que se realice la canonización? Y él quiere hacerlo personalmente, pide a Dios que le permita llegar a ese momento. Él tiene siete en Panamá en el año 19, con los jóvenes. Algunos creen que ahí podía él darse una escapada para acá, para hacer esto. Esto no hay nada todavía oficial, pero ciertamente sí puedo decir que el Papa tiene un gangnamor, a Monseñor Romero quisiera ser él quien lo canonice. Y si es posible, en el Salvador, porque normalmente se hace esto en Roma. De modo que pidamos a Dios que sea posible, que sea pronto y que sea el Papa quien tenga la dicha, pues, de estar con nosotros y nosotros estar con él para el momento que tanto estamos esperando. Así es. Ahora, un saludo y un mensaje a toda la comunidad católica, tanto dentro del Salvador o como fuera de las fronteras, ya que nos están viendo a través de todo Estados Unidos, Canadá y el Caribe. Fíjate que hoy me llamaron de una diócesis de Estados Unidos para invitarme ya a estar con la gente nuestra en una ciudad de allá, con distintas comunidades, con varios cardenales, o sea, con la comunidad hispana, sobre todo la comunidad salvadoreña. Yo pienso en esa ocasión dar unos saltos a otras ciudades para encontrarme con mi gente. Lo he hecho antes como obispo, en forma, digamos, privada, y lo haríamos de forma más solemne. Hay mucha gente que quiere que estemos juntos, sepan, pues, que les tenemos tanto amor. Ustedes lo saben muy bien. Estaremos con ustedes cuanto antes. De repente, después del 15 de agosto, estaremos ya pensando en fechas para dejar. Esa primera, dice que va a ser muy, muy solemne, con miles de gente participando. Así lo están organizando allá en Estados Unidos para que haya ese contacto directo entre ustedes y mi persona, y en ese encuentro, pues, tener a este santo nuestro tan presente también, que es el santo que ha marcado la vida de toda la Iglesia en estos últimos años, y que es el mártir más conocido y más amado en el mundo de todo el siglo XX. Así que es un día que espero con mucha ilusión. Un buen abrazo para todos y para todas. Y nos veremos pronto, Dios mediante, para que juntos demos gracias por este momento que hace de este país algo que tiene firmemente una noticia positiva. Cállate que esto cambie. No nos demos por vencidos. Esta vida que tenemos puede cambiar. El país puede cambiar. Y creo que lo haremos decir. Tomamos en serio a Monseñor Romero con su ejemplo, su doctrina y su intercesión. Es mi deseo para todos en esta mañana que estamos acá conversando con Esteban, de ustedes y de nuestro santo Monseñor Romero. Bueno, ahí tenían ustedes palabras de Monseñor Gregorio Rosa Chávez, quien ha sido nombrado cardenal, el primer cardenal salvadoreño. Muchísimas gracias por habernos recibido. Y pues con estas imágenes vamos a regresar a los estudios donde están los demás compañeros. Y nosotros vamos a quedar aquí conversando un poco más mientras los compañeros allá presentan la siguiente programación. Gracias, Steven Carter. Recordarles también que Oscar Anulfo Romero en este año también se espera que sea nombrado santo ya oficialmente. Y qué bueno el auxiliar Monseñor Gregorio Rosa Chávez, que ha sido ya nombrado como cardenal, primer cardenal de la República de El Salvador. Así que primer santo y primer cardenal. Así que muchas felicidades para los salvadoreños. Unos breves consejos, regresamos con más. Seguimos con más de lo nuestro. Restaurante El Migueleño lo invita a vivir la cuaresma disfrutando de nuestros platillos especiales tradicionales. Tortas en huevo estilo San Miguel o San Salvador Arroz con mariscos a la migueleña El sabroso 7 mares con coco Camarones al mojo de ajo Sopa de gallina india Camarones entomatados Camarones a la plancha Y disfrute de la saludable mojarra cocida al vapor Exclusiva del Migueleño Restaurante El Migueleño 2301 Sur Vermont Avenida En la Ciudad de Los Ángeles Teléfono 323-734-8797